La Facultad de Odontología de la UNE pone en conocimiento de los profesionales interesados la propuesta de carreras de posgrado acreditados por la CONEAU en modalidad presencial. La oferta académica incluye especialización en endodoncia y especialización en odontología legal. Ambas carreras están destinadas a odontólogos egresados de universidades nacionales o privadas oficialmente reconocidas. El egresado obtendrá el título de especialista en endodoncia o especialista en odontología legal según la modalidad elegida. El periodo de inscripción está abierto y los interesados podrán recabar información en la Facultad de Odontología de la UNE, Campus de Odoro Roca, Avenida Libertad 5450 o llamando al teléfono que figura en la pantalla o ingresando a la página web.